Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a Dragon Ball Xenover 2. Estamos su beta cerrada pero también comenzará exactamente igual en su versión de salida. Hombre, habrá cosas que cambien, cosas que mejorarán, pero lo que el juego en sí es el mismo. Ah, cierto, debo elegir a alguien para una misión especial. ¿A quién elijo? Ya hemos cargado también nuestro héroe de la anterior entrega, de la primera, y ahora supongo que dictaremos el héroe nuevo. Vale, penalización. Vale, avisan de que si nos desconectamos, salimos y tal, nos pondrá el nombre rojo para decir, oye, que este es un cabrón. Perfecto, vamos a crear un personaje. La música así para que esta me aunque era el primero, ¿verdad? Terrícula. Super Saiyan. Oye, la música me gusta, como es monstruo. Es muy sexy la música y todo, porque una me queda solo nada más. Raza de Freezer, hay mucho que se crean. La raza de Freezer, eh. Y no sé por qué, pero muchísimo. Yo me quiero un Saiyan, que es lo que me gusta a mí. La nueva moya. Tzvvvvvvvxvvn. Oye, las pistas, licenses. Tzvvvv. Oye, las pistas, qtx b2vvvv zvvvvv vyvvvv ¡Gracias! Mira, ahí llega nuestro sexy personaje A ver qué está buscando, ¿no? ¿Qué está indagando? ¿Quién es Vegetta? ¡Visgetta! Empezamos con Vegetta y todo al lado Y el tío en pijama, ¿eh? La intro solo está doblada al inglés, ¿sabéis? Porque lo he puesto a la goce de japonés, pero la intro sigue en inglés Era la madura de entrenamiento que quería Pero sin estar tío siempre con la misma madura Que ni siquiera trabaja, ¿eh? A que soy buena esposa, ¿eh? Oye, por lo gráfico está mirando lo que yo pensaba, ¿eh? Y fue el ando Que guay el peatronismo que tiene Bulma, ¿eh? Tiene que hacer el Kaioshin ese, ¿eh? Pegando y voce, ¿corre a uno? Año 852 Ah, está la ciudad Toki Toki, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, Condon City Toki Toki es el primer juego Esta es Condon City Hombre, gráficamente el juego está bastante bien Pero mejor de lo que he pensado y todo, ¿eh? Y yo Volando voy, volando, vengo, vengo Mira, ahí está el torneo Os recuerdo que si participamos en el torneo Pues nos darán un objeto único Eh, ¿y qué pasa, brother? Eh, colega Hola Como el pajarillo ese y todo, ¿eh? Bueno, a ver qué emisión no va a contar Eh, eh, te doy la bienvenida Iré a una nanilla, puta nana Y llega el estado de la polla y todo Están elegidos por una gran misión ¡Pero enhorabuena! Oh, anímate La Kaioshin en persona abrida Para desearte lo mejor, ¿no? ¿Te parece bonito mostrarte tan indiferente? Oh, está buscando al anciano Cuando yo que superaste la prueba Se fue a alguna parte a toda prisa A saber dónde se fue, ¿eh? ¿Por qué no lo buscas? Seguro que se puso muy contento Cuando se enteró de tu éxito Tu más alguna parte a la derecha A ver de tu éxito Esa señala En una parte de tu esxito el anciano huyó directamente por ahí puede ser que haya ido ese edificio que está allí cortojado de color azul claro alguien tiene que haber visto algo debería empezar a preguntar deprisa no hay tiempo que perder se me vaya a perder o algo a eso me recuerda una cosa que tengas prisa todavía no puede usar vuelo te he visto volar no te avisaremos veces que cansina gratis por la forma aparte terminar volar de forma terminar es peligrosa de obtener licencia vuelo para poder volar por cotocity además algunos estos sitios están prohibidos incluso en la ciudad se ve bastante chulo como se mueve todo esto y todo y que aquí esperando y todo no saco el patinete y nada de eso de la pantalla más chulo saca la zinc verdad para ese minero de tierra y repoblito listas jugadores el track y jugadores no se ha contado jugadores porque ahora que desbloquear acciones líneas no saca este casado y nada pero no saca a ver qué dice esta vez a venir a la tierra y todo que guapo no hay como está hablando no de cam y de rey piccolo cuando era malo es después de convertir el dios del planeta y todo como cambia la historia entonces pues para hacer la primera conversación me parece que he sido bastante curiosa esto que tengo que venir aquí y todo costo city de empezar a hacer por costo city pero si esto ya lo hemos hecho ya hombre ah este es el evento de historia hola busca el callaceno si lo busco hace un rato he pasado caminando por aquí pero de repente soltó un grito a todo pulmón y se marchó ve esa tienda de ropa se fue por el camino que hay justo detrás pregunta por ahí si no encuentra alguien habrá visto por donde se fue suele ser un anciano bastante escandaloso pero hoy parecía algo cansado no sé que habrá pasado cansado y todo eh ¿dónde está el colega? que no lo veo aquí y ya tú eres C-17 pero en polirroa ¿no? si estoy buscando al anciano lo voy a viajar por ese camino y siendo grito que está ocupado creía que iba a la academia pero de repente salió corriendo hacia la zona de recepción pero se cayó espero que esté bien fue una mala caída la zona de recepción está un todo abajo de aquel tejado amarillo debería aparecer en tu mapa a ver bueno pues eso a que esté allá ¿no? ahí está ahí está hey ¿quiere saber dónde fue el anciano? se le dio a la zona de recepción y se fue hacia el nido del tiempo el nido del tiempo está en el otro lado de esa puerta debería aparecer tu mapa una vez te pierdes de crear consulta al mapa ¿vale? vale mira esto que es lo ah no esto no es de la bola de dragón la bola de dragón ¿dónde estará? la ciudad es mucho más grande que el primer juego y todo eh la madre que lo trajo eh y yo ni puedo volar ni tengo el patinete ni nada eh esta tía la caigo sin del tiempo esta la va a empezar a ponerme pega eh bueno pues vamos para dentro la verdad es que está está guapa la ciudad y todo eh lo hace bastante bien eh y ya el bug ese gordo ahí ya habéis visto como subo los escalones y epa bueno eso pasa mucho juego de luego subiendo subiendo supongo aquí está la truna ahorita y saldrá nuestro héroe seguro del anterior juego mira aquí está el señor anciano cae así al cien llega tarde ¿dónde has estado todo este tiempo? insinue que es culpa mía deja de culpar de tus errores a otro canalla eh canalla y todo escúchame has sido elegido para realizar una misión muy especial es un gran honor serás el segundo miembro de élite en hacer algo así tú abres a época en la que se ha cambiado la historia arreglar los posibles errores que se hayan cometido el segundo el primero fue de la primera entrega pero aún tienen mucho que aprender en primer lugar deberías que hay conocimiento de quienes fueron antes que tú cuando se realiza un cambio de historia resulta más fácil llevar a cambio modificaciones posteriores así que vía la época en la que se han realizado cambios de historia y todo lo posible para corregir los errores cometidos muy bien en marcha eh espera un momento pero si la calle o si del tiempo pero si la calle o si del tiempo y yo que he estado a punto de resolver las cosas por mí mismo no hay por qué ser tan hostil he venido a compartir mi conocimiento relativo a los secretos del combate oh no me digas en ese caso adelante si perfecto primero debe aprender lo que pueda de la calle o si del tiempo ve a visitarme cuando haya aprendido todo lo necesario sobre como soy un patrullero del tiempo tu primer trabajo estará esperándote bueno pues hemos terminado ya lo que es el entrenamiento no lo grababa porque era un poco rollo vale así que vamos aquí a ver lo que se cuece esta gente empezamos con la batalla entre Goku, Rad y Piccolo ahí el cañón de hace especial vea ya está petado todo el tío vea ya lo ha esquivado se carga Piccolo de repente a la mierda Piccolo Piccolo sal de repente aquí llego yo más chulo como 8 venga a cambiar el transcurso de la historia vea ahí se cae ay pobre guau que pasa aquí te vas a cagar Rad y Rad y de mierda pelo pincho te crees que el Sony no tiene nada te vas a enterar además Rad y parece como si estuviese en tercera pero sin Super Saiyan no sabe ni lo que es un Super Saiyan de gracia llega el patrullero del tiempo está muy chulo la beta porque esto es catarcoar el juego original y todo como ya comentaba antes así que mira vamos a disfrutar los primeros minutos del juego y todo esto es lo que quiere lo que dice es que se pone caña ya ¿dónde va? usted me he quedado sin Ki no puedo descargar esto es lo que pasa que se ponen a echarle a contar su batallita este noventa o nada claro igual que en el primer juego piccolo está muerto se incline hacia Mito hijo de puta le voy a coger a Rad y el cabrón y se me ha ido tiene un Tobias por un disparo más este ya va a caer ya mira vamos a salir una magia bueno mira como ha caído del suelo como un palomo niño reventado y el rango Z y todo puta locura hemos conseguido puntos de atributo y todo no me equipa los puntos de atributo ahí ya cuando Goku se sacrificaba y moría ¿no? no piccolo el agujero de salir a través no se ve ni nada pero bueno por lo menos hay sangre ya desaparecido hasta luego ¿quién era aquel tipo que vino? y ahí está Slot y Turles que chulo la verdad bueno pues aquí estamos también han ido el tiempo nuevamente pero claro está de otra ciudad y que si eh no está nada más mis técnicas solo por tu entrada que cae de culo son Goku y Piccolo habrían sido derrotados si no lo hubiese salvado pero no está Benove leyendo porque aquí hay voces ya no está ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A ver dónde me lleva, tranquilamente me va a dejar ya volar Anda, entonces esta es una evolución de la ciudad, ¿no? No lo sabía yo eso Demigra, puso en peligro a Cotton City Vamos, Toki Toki City, y la convirtieron en Cotton City, ¿no? Un héroe salvó con valentía la ciudad, ¿no? No solo la ciudad, sino el universo entero, su historia y todo lo demás La historia que he arreglado una vez fue salvada por este héroe Echa un vistazo, este es ese héroe Hostia, ¿verdad? Yuluga, del primer juego y todo, ¿eh? Claro, aquí está Yuluga, héroe terrícola ¿Qué puedo elegir que yo quiera y todo? ¿Y esto para qué era que yo elegí la tía esta con la falda y esas cositas ahí? Que va a entrar por aquí, hay gente mangui, ¿eh? En la mesquiano, ¿eh? Como para elegir otro mangui cualquiera Hostia, mira, está el del primer juego Así en el predeterminado que había Y el Piccolo ese que se cree que es del Mortal Kombat, ¿eh? Raiden Bueno, Yuluga, por supuesto, ¿eh? Tiene sus trajes Está el puto amo, ¿eh? Ataque definitivo no tiene ninguno Porque no se habrá podido pasar Para volver a seleccionar tu héroe Vale Sí Ya 45.000 zenith y medalla 174, ¿eh? Ahí tenemos al grandioso Yuluga de todos los tiempos, ¿eh? Puto amo, chaval, ¿eh? Te las follas todas, ¿eh? Me ha encantado verle a Cingito, ¿eh? El puto amo, ¿eh? Sigue esforzándote, ¿eh? Y algún día terminará siendo tan fuerte como él Estoy deseando de ver lo capaz que eres de hacer Que se ha pasado a todas las habilidades Y ya está Bueno, todas las habilidades Las que nos avisa el mensaje Y las cosas que han sobrado Pues nos da dinero Que no es mucho dinero lo que nos da A ver, pero ahora queda más Pero bueno, en las medallas ve que consisten Vale, muy bien El anciano todavía tiene cosas que enseñarnos Buena suerte Bueno, jugulines Pues nosotros nos despedimos ya Esto ha sido todo Espero que os guste esta serie Dragon Ball Xenobles Y seguiremos con la beta a tope Que aprovecharemos para mostrar Seguidamente también Los más minutos de la historia Y cosa aparte Si queréis que os muestre Algo concreto Que os llama la atención Yuluga Quiero que me enseñe este lugar Habla con este Enfréntate con este Si puedes Me lo decís Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!